La reuní con María Cristina Bermúdez, Presidenta de la Junta de Vecinos Los Pensamientos del sector de la vía Los Escritores en Concepción, para poder saber de algunas inquietudes y algunos proyectos que en dicho sector hoy día existen. Así que como es la tónica, de inmediato tomamos las definiciones de los pasos a seguir y esperamos poder tener buenas noticias en lo que se refiere al financiamiento, algunos proyectos importantes para la comunidad de la Junta de Vecinos Los Pensamientos del sector de la vía Los Escritores de Concepción.